qué es esto qué es esto el chabón dijo hoy sube y va a haber vídeos necesito mandarle algo fue ahí al inicio y el primer vídeo que le apareció acá me lo mandó amigo no altasteta amigo top 5 de nieve sache ultra rompe palanca what the fuck bro dios qué le pasa a la gente what the fuck amigo what the fuck